Aplausos Coordinador especializado José David Contreras Hernández Aplausos Bombero paramédico Arturo Jiménez López Aplausos Bombero Raciel Montanegones Aplausos Bombero tanquero Alejandro Hernández Lorenzo Aplausos Oficial José Rodríguez García Pepe de Brigada Francisco Espinosa López Aplausos Policia Bombero Gustavo López Camacho Coordinadora de Atención Prehospitalaria Anaí González González Aplausos Un aplauso para ellos Aplausos